Esta canción me la enseñaron cuando estaba pequeño en la escuela dominical Y ese carabinito quiero que se la aprendan para la gloria de Dios Pongan atención porque después se la voy a preguntar para ver si se la aprendieron Pongan atención Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Atención Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria subió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder ¡Así, escondido! Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder ¡Muy bien! ¡Qué bonito se escuchó! ¡Felicito a todos ustedes, a los pastores y a los maestros de la escuela dominical De ese gran ministerio infantil! ¡Ahora, amiguitos, llegó el momento de cantar todos juntos para la gloria de Dios! Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza ¡Se lo aprendieron! ¡Ay, qué oportunidad! ¡Muy bien! ¡Me quiero ser llenó de su alabanza ¡Muy bien! ¡Y a la guerra se llenó de su alabanza ¡Muy bien! ¡Que se la aprendan para que lo canten! ¡Que les cuesta buscar! ¡El resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de sus manos! ¡Ahí estaba escondido su poder! ¡Y ahí estaba escondido su poder! ¡En los niños está el poder de Dios!